Buenas noticias para los aficionados del Real Madrid. Militao, Bellingham y Chouameni han vuelto a los entrenamientos tras superar sus respectivas lesiones. Esto es un gran alivio para el equipo merengue, especialmente de cara a los próximos partidos de la Liga y la Champions. Los jugadores tienen posibilidades de viajar a San Sebastián para el partido contra la Real Sociedad de este sábado, aunque su presencia en el once titular no está asegurada. Militao es el que tiene más posibilidades de ser titular en el partido. Mikel Arteta ha renovado su contrato con el Arsenal hasta 2027. Esta extensión de contrato refleja la confianza del club en su liderazgo y visión. Desde que llegó en diciembre de 2019, Arteta ha sido fundamental para devolver al Arsenal a la cima del fútbol inglés y europeo. La Comisión Jurídica de la Liga de Fútbol Profesional Francesa ha fallado a favor de Kylian Mbappé ordenando al Paris Saint Germain pagarle 55 millones de euros en salarios y primas atrasados. Sin embargo, el Paris Saint Germain ha decidido no cumplir con esta orden y ha anunciado que llevará el caso a los tribunales. Esta disputa surge de la última temporada de Mbappé en el Paris Saint Germain, donde hubo desacuerdos significativos sobre su contrato y pagos pendientes. Ahora parece que la situación se resolverá en los tribunales. El juicio de los 115 cargos contra el Manchester City comenzará este lunes. Este caso que ha sido descrito como el juicio del siglo en el deporte se centrará en las acusaciones de que el club infringió las reglas financieras de la Premier League en múltiples ocasiones durante un periodo de 14 temporadas. Se espera que el juicio dure varias semanas y podría tener consecuencias significativas incluyendo posibles deducciones de puntos o incluso la expulsión de la liga. Parece que el regreso de Lionel Messi al Inter Miami enfrenta algunos desafíos. Aunque no hay detalles específicos sobre los obstáculos actuales, es posible que se trate de cuestiones contractuales o de planificación del equipo. Messi ha sido una figura clave en el Inter Miami y cualquier retraso en su regreso podría afectar al equipo tanto en términos de rendimiento como de moral.